Enamorado estoy, enamorado, enamorado de ti, enamorado Y sigue la mata dando Estoy tan enamorado, amosito de mi vida Si vieras que lindo siento cuando me entregas todo tu amor No voy a bajarte el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que si te juro que nunca, nunca te deje Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado, enamorado de ti, enamorado Este cariño que siento por ti, es un cariño que nunca sentí Dale dinero primo, dale dinero No voy a bajarte el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que si te juro que nunca, nunca te deje Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado, enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado Chiquillo, mi amor Chiquillo, mi amor Oye, Laredo Tu recuerdo Viene en mi mente como siempre en este tiempo La imagen clara De tu mirada, tu sonrisa en el silencio Donde te encuentres En cualquier parte o lugar del universo Tendrán mis besos y el amor que te profeso Tendrán mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo Hoy te recuerdo Veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo Pues te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor y te repito Que donde quiera que estés yo estoy contigo Esto se está poniendo feo, 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 feo Estás frito Tu recuerdo Ven en mi mente como siempre en este tiempo Imagen clara Imagen clara De tu mirada, tu sonrisa en el silencio Donde te encuentres En cualquier parte o lugar del universo Tendrán mis besos y el amor que te profeso Tendrán mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo Hoy te recuerdo Veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo Pues te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor y te repito Que donde quiera que estés yo estoy contigo El amor que te defendió Una vida no basta para amarte Por lo linda que eres tú, mi amor Y si Dios me quitara tu presencia Hasta el cielo me iría para volverte a amar Con tu tierna sonrisa vive mi alma Y si triste estoy me das amor Si hay tormenta en mi vida viene la quietud Con un beso de tu boca angelical Amarte más, amarte más No basta una vida para amarte más Ligado estoy a tu corazón Es eterno el amor entre tú y yo Amarte más Amarte más Amarte más No basta una vida para amarte más Ligado estoy a tu corazón Es eterno el amor entre tú y yo Oh... Oh... ¡Suscríbete al canal! La chorreadita Una más para los alumnos ¡Copo! Ya tiene novia, ya tiene novia y se va a casar ¡Está bonita, está bonita, está bonita! Juan Pedro Que chula ratita Ruco Y Ruca Y Ruca Y Ruca Las pepas Las pepitas Las pepitas Las pepitas A las esperanzas El rancho Y Cerralbo No quedan más tres meses Tenía tantas ganas de oírte y de mirarte y te encontré Tenía tantas ganas de decirte lo que siento y lo logré Vivía atormentado, triste y solo sin tu amor Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Traía el corazón hecho pedazos por tu amor Porque era otro a quien querías nada más Traía el corazón hecho pedazos por tu amor Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Tenía tantas ganas de oírte y de mirarte Tenía tantas ganas de decirte lo que siento y lo logré Vivía atormentado, triste y solo sin tu amor Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Traía el corazón hecho pedazos por tu amor Porque era otro a quien querías nada más Traía el corazón hecho pedazos por tu amor Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir mi destino, otro amor hallaré, no está bien que con tu simple mirada, sin ternura y sin nada, quede siempre a tus pies, no, no quiero sufrir así, es injusto tanto dolor, no, no quiero sufrir ya más, con otro amor puedo ser feliz, no, no quiero sufrir así, es injusto tanto dolor, no, no quiero sufrir ya más, con otro amor puedo ser feliz. ¿Qué va a tomar? Happy. Happy. Encontré la forma de ser feliz, buscando, buscando ayer una nueva ilusión, y corté del jardín una linda flor, ella me dio su aroma, yo le entregué mi amor. No, no quiero sufrir así, es injusto tanto dolor, no, no quiero sufrir ya más, con otro amor puedo ser feliz. No, no quiero sufrir así, es injusto tanto dolor, no, no quiero sufrir ya más, con otro amor puedo ser feliz. No, no quiero sufrir así, es injusto tanto dolor, no, no quiero sufrir ya más, con otro amor puedo ser feliz. No, no quiero sufrir así, es injusto tanto dolor, no, no quiero sufrir ya más, con otro amor puedo ser feliz. No, no quiero sufrir así, es injusto tanto dolor, no quiero sufrir ya más, con otro amor puedo ser feliz. Una vez sentí lo que se siente al descubrir Que a uno lo engaña sin razón Dejando herido el corazón sin ilusiones No quiero llorar, de ti no me quiero acordar Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Quisiera aventar mi orgullo y en tus brazos olvidar Besar esos lindos labios y tu pelo acariciar Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Una vez sentí lo que se siente al descubrir Que a uno lo engaña sin razón Dejando herido el corazón sin ilusiones No quiero llorar, de ti no me quiero acordar Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Quisiera aventar mi orgullo y en tus brazos olvidar Besar esos lindos labios y tu pelo acariciar Pero me falta voluntad Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Esta pelón Don nicho zarza Oye Miguel ¡Ey! 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 Para olvidarme de ti Tendré quizás que llorar por muchas cosas pasar Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Mejor quisiera morir porque es lo que siento aquí Y no me deja vivir para olvidarme de ti Que aún vives dentro de mí, debo con fuerzas luchar para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar, eso tenlo por seguro Con lágrimas en los ojos, con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar Música Para olvidarme de ti, que aún vives dentro de mí, debo con fuerzas luchar para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar, eso tenlo por seguro Con lágrimas en los ojos, con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar Música Oye, lo que te dije fue una mentira Música Nada, no queda nada de aquel ayer Música Oye, déjame solo, vive tu vida Música Nunca, nunca, nunca te acuerdes de mi querer Música Hay un inmenso abismo entre nosotros Música Ya no sería lo mismo lloviendo ser Música Cuando el agua y el fuego puedan unirse Música Entonces ven conmigo Música Y te amaré Música 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 Hay un inmenso abismo entre nosotros Música Ya no sería lo mismo lloviéndose Música Cuando el agua y el fuego puedan unirse Música Música Entonces ven conmigo Música Y te amaré Música Música Ánimo carnal Música 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 Yo tengo un dolor que hace daño, mucho daño y tu como si nada no te acuerdas de mi Música Tengo muchas ganas de llorar y tu como si nada ni te acuerdas de mi Música Te llevaste lo que yo quería, me dejaste cuando yo sufría y eso no, no tiene perdón Música Te llevaste parte de mi corazón, destrozaste parte a parte de mi ilusión y eso no, no tiene perdón Música 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 Yo tengo un dolor que hace daño, mucho daño y tu como si nada ni te acuerdas de mi Música Tengo muchas ganas de llorar y tu como si nada ni te acuerdas de mi Música Te llevaste lo que yo quería, me dejaste cuando yo sufría y eso no, no tiene perdón Música Te llevaste parte de mi corazón, destrozaste parte a parte de mi ilusión y eso no, no tiene perdón Música 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 Música